¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y enzo! ¿Cómo acá, cómo acá es? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y enzo! ¡Ayudate! Buenas noches, papá Rurro, buenas noches, amigos televidentes. Señor que está allá de la casa, todo el señor que está acá rascándose, cuestionando todo esto, buenas noches a todos. Compañero. Mi hermano, bienvenido. Como siempre, el saludo es... Fraterno. Exactamente. Es así. Me da un permisito. ¿Cómo no? ¿Por qué voy a saludar a esta... Por favor. Nadie te cree que no te puede mover, o ese cuento. ¡Deje la intriga! ¿Están de la ternura, Adrián? Me parece a una política. Dejen de inventar. Dejen de inventar. Todavía no va a pasar juicio, no te molestas. Por favor. Por favor. ¡Tercera pista! ¿Qué estás tú? ¡Te estés, te estés, te estés! ¡Tú estás, te estés! ¡Vito! ¡Constito! ¡Emocionado! ¡Como siempre! ¡Y siguen, siguen, siguen llegando los patrocinadores para este domingo! ¡Oh, my God! Hermano, pero ¿cuánto va? ¡Lujo, Lujo! ¡Viene enterado Lujo! Ustedes disculpen, porque el tercer piso va a dar más regalos que los presentadores del programa. ¡Para que sepan! ¡Mentira! Vamos a llevarle toda esa parte de mayonesa. Yo te voy a decir algo. Ese tema de los patrocinadores, patrocinadores, yo creo que la misma accionista le están mandando a los patrocinadores a ustedes para que ustedes me paguen por tirar la plena. ¡Ah, estamos así! ¡Ah, qué tal, Cucu! ¿Qué pasa, Marquito? Tienes que ponerte la camiseta. Si es por cobrar, si es por cobrar, la bocina no va. ¡Mentira lo que ha dicho todo el peligro! Pónganse las camisetas, compañeros. Los chalecos, ¿tás bien? Estás bien sarcástico. Todo puede ser bendito. ¡Vamos para la salsa, muchachos! ¡Una vez salsa lo que quiere la gente! Oye, esto es un tesayunito. ¿Sí o no, compa? Claro que sí. Oye, excelente. Hasta que se saboreó la señora de las patrocinadores, con esa elefante. Ahí vas preparada. Esas pantuflas ahí. ¿Qué? ¿Qué? Un conejo con pantuflas. ¡Ah! Con esa pantufla. Mira, las pantuflas son de elefante. Mira. ¡No! Son de ratoncitos. ¿Sí? De ratoncitos. De ratoncitos. ¿Y los ratos tienen la nariz así? Bien. Bien, bien. Lo alargo. Bueno, madre, este, vamos acá. Exacto, exacto. Por Dios. Por favor. Las pantuflas en honor a Charlie Stewart. Pero bueno, paparrurro. Ahí, por favor. Oye, parece que al tal, este, Urgaz. Ajá. Oye, le va a caer un pollo de los grandes. Oh, my God. Es un pavo, bro. Es un pavo. Por andar metiendo cuentos. Imagínense, muchachos, que en la pasada reunión de la SIP, oye, dijo que Martinelli solito se había robado 5 mil millones. Dios. Y adivina quiénes, ni cortos, ni perezosos los publicaron de una vez. Oye, ni cortos. 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 Y nada, perezosos. Oh, yeah. Oye, oye. 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 Oye, oye, ayer me estaba hablando de que porque yo en mi posición que estoy, mira, el primero que estoy, oye, lo corto. Este, pásame acá por favor, cuñada. Cuñada, por lo menos deja una sábana en el sofá, por lo menos. Exacto. Saluda a mi cuñada. Bien. Oye, ¿de qué tú te ríes, compá? Él se ríe solo. Él se ríe solo. Él es bailarín. Él es bailarín. Desde que arrancó los titulares, no para él le dicen. Él se va a bailar como hombre, ¿eh? Sí. Ahí. Oye, ay, 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 ay. Repita, oye. Oye, siguen sumándose los suspirantes a la candidatura presidencial del PRD, hombre. ¿Cómo va a ser, no? Bueno, en mi coven. Oye, que ya el bim-bim va con todo. ¿Ah, sí? Dios mío. Hasta la voz. Y dicen que haciendo calistenia está este señor, paredes, este. ¿Cómo que es? Este, pues. Este, paredes. Se hacen paredes, pues. Ajá, paredes. Paredes. Así que estos... Ay, Dios mío, mira lo que yo iba a decir. Yo no quiero decir eso. Esto se pone bueno. Ajá. Allá va. Ajá. Tú mismo. ¿Por qué no? ¿Eres tú? Ah, no hay nada. Ah, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Más bien mejor, pues. Tampoco. Tampoco, guau. Ah, bueno. Gracias a Dios. Es que no ha cobrado el décimo todavía. Sí, el listón de... Pero es que ya no hay foto tuya. Oye, por lo visto, viene ahora un escándalo. ¿Y eso? ¿Otro? Un escándalo. Oye, con unos ingenieros chimbos. Que hicieron lo de Grimaldo Córdoba. ¿Cómo va a ser? Ay, Dios. Grimaldo, ¿qué tal? Pero con idoneidades que brillan por su ausencia. Es una belleza. Mira esa. Ahí arriba de Cuásimo. La tipi brillante. Oh, belleza santeña. Sí, la mujer bonita, le digo. Allá tienen que estar, ¿ves? Se va arreglado. Oye, y chequea esta. Oye, estos ñames. Oye, con razón. Mira los ñames. Ajá. Con razón quieren que los funcionarios se retiren tres meses antes. De las primarias. Oye, si por un lado la directora del IFARU. Sí. Oye, ¿cómo va de candidata a diputada de Arraiján? Sí, señor. No, pues. Se empieza de nuevo. Repite la tipi pop. Oye, ahora está pautando la tipi pop. Oye, ¿qué le pasó? ¿Hace un año? ¿Qué le pasó? Bueno, y al final el vice de vivienda irá de candidato al alcalde. Sí, señor. Oye, que estos ñames se la saben. Sí, eso va. Pero agárrate. Oye, mira cómo te ha agarrado el pinota ahí. Oye, porque los que quieren que se separen un año antes, un año antes, son Marilín. Ah, Marilín. Que va de candidata a alcaldesa de Arraiján. No puede ser. Y Agustín Selhorn. ¿Qué diría de candidato a diputado? La vaina pica y se extiende en la familia. Agárrate. Ten cuidado, paparazzi. No, 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 para nada. Para nada. Son grandes amigos míos. Tú vas a suplente, Agustín. Los quiero. Para mí sería un honor, porque Agustín es una tremenda persona, persona que admiro y respeto. Pero yo también tengo una aspiración. No chocamos, no chocamos. Gracias a Dios. ¿No choca? ¿Estás seguro? No, señor, porque baja lo cociente y yo. Sí, porque si él choca contigo, qué lío. Lo mato. ¡Al hombro punto! ¡No, no, 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 no! Dígame que no es el choque. Oye, ese sería un choque sensacional. Ahora, lo que sí sería de choque sería Jorge contra Marilín. Bien. Ahí se asistió. Ah, pero ¿cómo así? Porque Jorge va a ser el candidato alcalde de los mil operadores. Ah, tú estás hablando de términos políticos. Ok, ok. Sí. ¿Qué tú estabas pensando? Bien. ¿Qué estabas pensando? Yo no soy igualito a ningún Jaramillo.